Estamos aquí con Emanuel Angeletti, linebacker del equipo de Cozzotix. Emanuel, ¿cómo viste el partido de hoy frente a Centauros? Este partido fue muy peleado. Creo que el partido fue demasiado de errores y desconcentraciones. Hay mérito del equipo rival para cometer esos actos propios que nosotros hacemos, pero me parece que fue por ahí el resultado demasiado ocultado, pero está claro que ellos marcaron donde debieron marcar y bueno, no sé, fue ahora más error nuestro que mérito del contrario, pero está claro que ellos hicieron algo para ganar y por eso cumplieron. ¿Cómo ves el desarrollo de Cozzotix luego de estos primeros partidos de las rondas? Bien, sabemos que es un año muy complicado, no tenemos un año en nuestro mariscal titular. Al 9 contra 9 hay que acostumbrarse, son varios vacíos que tenemos que llenarnos. Estamos acostumbrados al 7 contra 7 y bueno, es mariscal nuevo, por ahí dos linebackers nuevos, la línea defensiva es la que por ahí siento que está un poco más flojo y se logra entrenando y creo que son los ajustes básicos que lo hemos sufrido este año y bueno, con las pilas de seguir entrenando para mejorarlo, pero vamos por un cambio. ¿Cómo ves, Emanuel, el desarrollo de la liga en esta nueva versión del 9 contra 9? La verdad que los tres equipos han hecho un cambio muy positivo. Personalmente pensé que no iba a costar mucho más individuos, o sea, a nivel CFA de equipo acostumbrarnos al 9 contra 9. Está claro que hay errores básicos que los seguimos haciendo, pero los entrenadores se han manejado bastante bien con esto del entrenamiento. Hay algunas cuestiones que todavía hay que corregir, pero la verdad que hasta la mitad de temporada que voy, sorprendido con el nivel de juego que tienen algunos jugadores. sobre el desarrollo que tienen los equipos. Y bueno, esto también es parte de los entrenadores y ayuda de los equipos. Muchas gracias.